Aquí estamos en vivo, transmitiendo desde la junta, grupo femenil, mi padrino, ya no me llega diciembre ya mi padrino, pues lo estoy televisando, gracias, aquí la banda, aquí con las niñas del Fe y Esperanza Mujeres en Acción, Prados 2, usted chingue su madre, mi brócoli, papito, padrino la hormiga, nuevo papito, grupo Libertad, por oligar al vuelo de serie, con la segunda falcón, en el grupo el padrino, Hoy, todo padre, todo el que me gusta, fe y esperanza, papi Vamos a transmitir ya la madrina, la corcholata Gracias, el que todavía no termine de hacer mi fuerza de silencio Vamos a continuar Con nuestra carta de presentación, en cada reunión se lee, es enunciado, alcohólicos anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su muta experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudarnos a la alimentación del alcoholismo El único requisito, el único requisito para pertenecer a esta comunidad es el deseo de dejar la bebida, es para ser miembro de alcohólicos anónimos, no se pagan derechos ni contra, lo mantenemos con nuestras propias proporciones Alcohólicos anónimos, no pertenecer a ninguna secta religiosa, ni política, ni organización, no necesita vivir ninguna controversia, ni capuca, polla, zapatos, transcausas El servicio moderno es mantener los hombros y ayudar a otros a alcanzar el estado de seguridad Creo que comúnmente en cada reunión se le da lectura para dar en cuenta de quién somos y quién nos conocemos Y para no ser tan largas, vamos a dar inicio a lo nuevo, voy a enviar al compañero Iván Que nos va a hablar un poquito de la historia del grupo Y algo de cómo le ha ido él en ese trayecto que ha estado en este grupo Hombre, que tiene que sumar Iván, ahorita lo vuelvo a transmitir, aguanta Hombre, que tiene que sumar Iván